Naranjita y pinta pintita Si no es esta nochecita, mañana por la mañanita Tus hermanos, mis cuñaditos Tus hermanas, mis cuñaditas Tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra Y tú la prenda más querida Tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra Y tú la prenda más querida ¡Vamos con este carnavarrito! A lo lejos se te divisa A lo lejos se te divisa La punta de tu en agüita El corazón me caldita La boca se me hace agüita La punta de tu en agüita El corazón me palpita La boca se me hace agüita La boca se me hace agüita La boca se me hace agüita La boca se me hace agüita